Vistes con un trajecito hecho elegante Corte de cabello y fiesta pa' los estudiantes No me voy a callar, no me vas a engañar Aquí me expresaré con toda la verdad No me voy a callar, me voy a desahogar Esto va para el peor rector de la universidad Oye Jaldín, aquí ya llegó tu fin En toda tu campaña no dejaste de mentir ¿Qué pasó? Parece que estás desesperado En cuenta y discurso de todo te has inventado Con todos esos cuentos, ya no te creo Si a los de la Unifran le vendiste el terreno ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Seguro te lo robaste, eso es lo que veo Y tu hijo, tu fiel discípulo Estas fueron los estudiantes y desapareció Mediendo el PCA a todos los engañó Eso de robar dinero, de ti lo aprendió Eo, eo, te robaste todo el dinero Todas las cuentas las dejaste en cero Eo, eo, te robaste todo el dinero ¿Dónde están tus obras? Que no las veo Eo, eo, te robaste todo el dinero Todas las cuentas las dejaste en cero Eo, eo, te robaste todo el dinero ¿Dónde están tus obras? Que no las veo Usaste los bienes de la universidad Acosando a estudiantes las llevaste a tomar Gastando todo el dinero de la Gabriel Al carao que Flamingo te fuiste a beber Para robar y engañar, eres el primero Ya todos se enteraron de la estafa del Montero Alteraste el precio para comprar ese terreno Más de dos millones te llevaste de dinero Se nota tu caída de poco a poquito Para tu campaña contrataste a Musculito Qué pena me da que por unos pesitos Se vaya a ofrecer como todo un putito Hacerte lo que sea para tener poder Para mentir y engañar Ya no sabes qué hacer Publicando en cuentas falsas en el deber Con esas mentiras no me vas a convencer Eo, eo, te robaste todo el dinero Todas las cuentas las dejaste en cero Eo, eo, te robaste todo el dinero ¿Dónde están tus obras? Que no las veo Seguiremos yendo a tus fiestas y tus chugazos Pero no votaré por vos Eo, eo, te robaste todo el dinero Todas las cuentas las dejaste en cero Eo, eo, te robaste todo el dinero ¿Dónde están tus obras? Que no las veo